3, 2, 1, 9 Boyfriend, toma esto 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Claro, tonto! ¡Gracias! 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 ¿Una naranja? ¡Vamos a rapear, Boyfriend! ¿Pero qué? ¡Hagámoslo! ¡3, 2, 1, go! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Soy Boyfriend en blanco y negro! ¡Ja! ¿Nicky? Estás raro ¿Acaso viste un gatito? ¡Cállate y prepárate para perder, Boyfriend! ¡Soy Boyfriend en blanco y negro! ¡Soy Boyfriend en blanco y negro! ¡Jajaja! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo equipo! ¿Qué es esta cosa? ¡Un segundo! ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Oh oh! ¡Ay no! ¿Y ahora qué? ¿Estás listo? ¡Pues claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Cuántos colores! ¿Qué es eso? ¡Aló! ¡Hola! ¡Mami! ¡Oh! ¡Boyfriend! ¡Oh! 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 3, 2, 1 Agárrate fuerte, no te soltaré Saldrás de esta y tocarás esta hermosa canción otra vez ¡Sí! Y tocarás conmigo en el escenario ¡Seremos un gran equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te encuentras bien, amigo? Más o menos... ¡No podemos parar! ¡Se está acercando! ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Prepárate para morir, gusano! 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 ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Lo siento! ¡No hay problema! ¡Kizzy, te salvaré! ¡No! ¡Kizzy! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué tienen que pelear? ¡Oh, mira! ¡Hey! ¡Sigo vivo! ¡Genial! ¡Estás vivo! No tengo amigos. Nadie me quiere porque soy un monstruo. Puedo ser tu amigo, Hagi. Pero debes derrotarme en una batalla de rap. ¿Serías mi amigo? Pues claro. Pero primero vamos a rapear. No sé cómo cantar, pero... Bueno, voy a probarlo. Dame ese micrófono. No sé quién. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue increíble, Hagi! ¡Esto fue tan divertido! ¡Tengo un amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!